hola espero que se encuentren excelentemente bien seres de luz soy cristina y espero que estén brillando gracias por conectar con mi energía hoy vamos a ver las tendencias las posibilidades que nos dice el tarot acerca de ángela aguilar la hija de pepe aguilar que se encuentra muy activa en las redes sociales y muy vista también por sus seguidores por sus fans vamos a ver que él espera ángela aguilar en los siguientes de dos a tres meses vamos a ver cómo cómo están sus energías qué va a pasar en su vida profesional y personal vamos aquí a a checar la información de ella déjame tu nombre y tu fecha de nacimiento para incluirte en el altar holístico enviarte luz y sanación y checa mis datos si deseas una lectura personalizada con muchísimo gusto me puedes contactar para coordinarnos bueno vamos a ver aquí lo que yo veo es que ángel aguilar está arriesgándose está atreviéndose a hacer como que cosas nuevas ángel aguilar viene con toda la innovación para este primer trimestre del 2022 se le ven desplazamientos se le ven viajes también aquí lo que yo veo es que oportunidades que no se le dieron el año pasado se le van a aterrizar en este primer trimestre cosas que ella no pudo hacer o que dejó inconclusas regresan a este presente ángel aguilar va a tener ciertas disputas ciertas dificultades económicas o ciertas contrariedades en sus contratos de trabajo tendrá que ser paciente como que ella tiene altas expectativas referente a ciertos proyectos y como que estos proyectos no van a cubrir del todo sus expectativas económicas como que es una chica cero conformista y está súper bien ella va a arriesgarse totalmente al triunfo ángela despreocúpate porque el éxito viene para ti simplemente tienes que ser paciente muy cautelosa evita confiar de más en las personas que te rodean en situaciones de papeles documentos contratos tienes que evaluar muy bien las opciones para ti una traición un engaño un fraude algo una pérdida debes de ser muy cautelosa por ahí la justicia se te hace justicia al final y si tienes por ahí problemas de papeles de documentos de leyes de abogados se van a terminar aclarando pero debes de ser paciente yo lo que veo aquí es que ángela es una mujer que está sabiendo madurar que está sabiendo guardar silencio también la prudencia si veo ahí como que contrariedades en sus contrataciones en sus contratos en documentos ella sintiéndose culpable porque las cosas de un momento a otro no le van a fluir tan rápidamente como quiere pero ella abriéndose paso al cambio ella está en un momento de cambio de innovación de entrega las cartas le dicen a ella también que es momento de meditar y que siempre aclare todas las cuestiones antes de firmar o dar el sí el triunfo es inminente para ella pero tendrá que trabajar muy duro tendrá que ser muy prudente y ella está en constante cambio y esos constantes cambios la van a llevar al éxito si va a tener cierto estrés y pues aquí vemos a su papá siempre apoyándola siempre asesorándola tiene buena estrella la estrella de su padre vamos a ver algo más para ella bueno le viene una relación a ángela una sociedad es bendecida y está destinado a tener éxito esto la verdad aplica para la vida personal y la vida laboral una sociedad que ella espera se le va a dar y bien vamos a ver ahora si más en cuestiones de amor a ver qué viene para ella ella necesita sanar su corazón ella necesita sentirse con merecimiento de amor ella como que se está preparando en estos momentos para tener una buena relación ella va a estar en soledad ella se tiene que amar primero a ella para poder amar a alguien más es el mensaje de las cartas tiene que deshacerse de todo aquello que no le aporta en su vida tiene que deshacerse de aquello que no le funciona en su vida románticamente hablando pero si se le va a dar un contrato un unión muy buena para ella vamos a ver cómo está vibrando ella en estos momentos con amor wow ella está aprendiendo a ser una persona compasiva amorosa y eso le va a atraer también personas leales buena energía está desarrollando la amabilidad la benevolencia está aprendiendo a compartir ya recibir ángel está vibrando desde el amor lo cual es muy bonito es una persona de buenos sentimientos pero ahorita está en una época de cambios de innovación de tomar riesgos y si le van a salir las cosas bien después de ciertas dificultades lo bueno que tiene a su papá que la apoya que la ayuda ella es una persona íntegra y comprometida ella está cultivando su sabiduría y todo lo que está viviendo la va a ayudar a formarse más en la tolerancia y la prudencia después de ciertas dificultades ella se abre paso y va a seguir triunfando por el momento haz de oros bueno esto es todo por el momento para ángel aguilar espero que estén excelentemente bien muchísimas gracias por sus comentarios aquí nos vamos a seguir viendo y cuiden su energía hasta la próxima sí estoy feliz